Te fui a buscar hasta el mar Corté camino y me puse a andar Estaba tan regio el momento No importaba el frío, no importaba el viento Solo volverte a encontrar Siempre voy atrás de las cosas que quiero Me voy chocando todo como un ciego sin perro Después de unas cuantas botellas Como unas doscientas cervezas Te di de mi dulce en el baño del bar Me diste ese beso de premio Pensando que así podía yo conformarme Si ni siquiera empezar Siempre voy atrás de las cosas que quiero Me voy chocando todo como un ciego sin perro Es que sí Te fui a buscar hasta el mar Después de unas cuantas botellas Como unas doscientas cervezas Te di de mi dulce en el baño del bar Siempre voy atrás de las cosas que quiero Me voy chocando todo como un ciego sin perro Es que siempre voy atrás de las cosas que quiero Banda de garage Me voy chocando todo como un ciego Siempre voy atrás de las cosas que quiero Esas cosas me arrancan cuando yo menos puedo No tengo un arma, llevo poco dinero Pero tengo dinamita que explota cuando quiero Como un ciego Siempre voy atrás de las cosas que quiero No tengo un arma, llevo poco dinero Pero tengo dinamita que explota cuando quiero Y cuando no quiero Cuando no quiero Cuando no quiero Si a mí me voy atrás de la ciudad Me voy atrás de las cosas que quiero